Dos heridas abiertas y profundas producidas con cuchillo, recibió el taxista Juan Carlos Flores Blanco de 43 años, tras forcejar con un delincuente que simuló ser pasajero luego de prestarle varios servicios la noche del pasado sábado entre el centro y la avenida Simón Bolívar de Valle de Upara. Precisó que el hombre estaba muy enfurecido y empecinado a matarlo, le ahorró 150 mil pesos, un celular y otros elementos de valor.